Este domingo recordamos la transfiguración del Señor Yeshua, quien se lleva a sus tres discípulos que siempre elige, Santiago, Juan y Pedro, para asuntos muy particulares, en este caso para dar testimonio de cómo Elías y Moisés aparecen con él mientras él transfigura su color. De pie, su presencia, su personalidad, eso nos recuerda uno de los dones preternaturales, el cual es la luminosidad, ya lo hemos visto en varios videos, pueden revisarlos ahí a través de YouTube, y en ese sentido también es un recordatorio de lo que nos espera en la vida eterna, o bien aquí en su reino terrenal también, cuando él venga después de la purificación a restaurar lo que es el mundo entero. Esta esperanza nos hace pensar también en ese nivel de compromiso que tenemos con el Señor, porque aquí mismo dice el Evangelio del apóstol San Lucas, que ellos estaban muriendo de sueño, que de hecho estaban dormidos, como también pasa en el Jueves Santo en Getsemaní, donde no pueden permanecer ni siquiera una hora despiertos, pero sí estamos muy prestos, junto con los apóstoles, a pedirle a Dios su gracia, su misericordia, sus milagros, nada más cuando lo necesitamos, pero nosotros pocas veces damos ese esfuerzo doble o triple que el Señor espera en nosotros. Otro aspecto del día de hoy para dar respuesta a las inquietudes que nos han llegado a las comunidades online o presenciales, es en el sentido de la idolatría, nosotros en la Iglesia Ortodoxa no somos idólatras, el hecho de que ustedes vean nuestros benditos iconos, los cuales no son dibujados ni pintados, sino que se les llama, que se escriben y que debe haber un proceso, y de que no cualquiera puede ser un iconógrafo, eso es un recordatorio, son como las ventanas que nos permiten asomarnos a lo que es la vida eterna, y insisto por segunda vez, es un recordatorio del modelo de vida que debemos de tomar, no somos idólatras, la idolatría más bien es cuando tú antepones a un falso Dios, o concretamente hablando de uno o más demonios, como pueden ser por ejemplo, la idolatría a las posesiones, la idolatría a cierta ropa, la idolatría a los celulares, la idolatría a las caricaturas, a los animes, a los automóviles, a los carros, a las casas, a la familia misma, puede haber un cierto grado de idolatría, donde no dejas tu comodidad y lo antepones ante Dios, vas al segundo, vas al primer Dios, aparentemente a la misión ortodoxa, pero en busca del segundo Dios, que es tu idolatría, esa es la verdadera idolatría, lo que tú antepones, repito, el dinero o las posesiones, entonces la tarea del Evangelio, el día de hoy va a ser apagar la televisora, apagar la Netflix, y estar combatiendo nuestras idolatrías para servicio de la comunidad, para ir a hacer caridad, para ir a hacer ayuno, a hacer abstinencia, continuamos con la Divina Liturgia, amén.